Esta semana en Conecta Ciencia, profesores e investigadores y estudiantes de la División Académica de Ciencias de la Salud nos hablarán sobre las actividades de investigación y atención clínica que realizan en dos hospitales del estado. Conoceremos las investigaciones que desarrollan los estudiantes en materia de diabetes y enfermedades de la salud mental. Conecta Ciencia, estreno miércoles diecinueve de octubre, dieciocho treinta horas, a través de TV UJAT y Facebook Live UJAT. Retransmisión, viernes nueve treinta horas y domingo diecisiete treinta horas. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.